vamos como iguales, nunca subordinados, en la relación bilateral o multilateral. Entonces eso lo vamos a ir a decir, vamos a ir a defender lo que representa nuestro proyecto y también a plantear, por ejemplo, qué pasaría si el 1% del gasto armamentista se destinara a atender a los más necesitados del mundo. Y vamos orgullosos de la potencia cultural que representamos y a mostrar los resultados que hay en México y a hablar desde la perspectiva de lo que representamos, de que no es el mercado el que resuelve los problemas, que está bien que existe el mercado, pero que existen los derechos. La ONU fue quien publicó los derechos, la Carta de Derechos Humanos se llama, del hombre decía, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí se reconocen los grandes derechos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar frente a las guerras, el armamentismo y que esos recursos se destinen para el bienestar de los más humildes del mundo. Esa es la experiencia de México, reorientar el presupuesto para que ese presupuesto sirva para el desarrollo del país. Entonces eso es lo que vamos a ir a plantear. De manera, pues con mucho orgullo por lo que representa hoy México en el mundo. Y también a reivindicar los derechos de las mujeres y cómo ha avanzado México en todo esto. Entonces esa es la posición. Antes, en efecto, pues había una relación de subordinación, de agachar la cabeza. No. Y con Estados Unidos yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Y cuando se presenten problemas los vamos a afrontar con dignidad, con orgullo y sabiendo a quién representamos, que es a nuestro gran pueblo y a esta gran nación que tenemos.